Bueno, hola, estamos en la radio de La Ujar y acabamos de grabar unas pistas de sonido para la radio sobre el plan turístico. Vamos a escucharla. Convocamos 80 plazas para 24.000 habitantes. La Alpujarra organiza el mayor curso de redes sociales aplicada al turismo en Andalucía. Ahora, inscríbete en la web ptalpujarralmeriense.org o llama al teléfono 633-5561-555. Curso subvencionado al 100% y organizado por Plan Turístico Alpujarra Almeriense y la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería. Inscríbete hasta el 15 de septiembre. 80 plazas, 24.000 habitantes por el turismo. Turismo Alpujarra, turismo Alpujarra, turismo Alpujarra. Tenemos que crear empleo, no buscarlo. Para ello, todos tenemos un objetivo común. Desarrollar el turismo en la Alpujarra. Turismo Alpujarra, turismo Alpujarra, turismo Alpujarra, turismo Alpujarra. Este es un mensaje de Plan Turístico Alpujarra, almeriense. ¡Gracias! 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 Eres nuestro embajador. ¡Cuéntalo en las redes sociales! ¡Hemos aprobado 19 proyectos para poner en valor los recursos turísticos de la Alpujarra almeriense! Itinerarios secuestres, pistas de despegue de parapentes, carriles pici, áreas de autocaravana, paseos botánicos, museos y centros de interpretación. Estamos creando un destino turístico rural en la Alpujarra. ¡Cuéntalo a través de las redes sociales! Turismo Alpujarra. Este es un mensaje de Plan Turístico Alpujarra almeriense. Este último... ¿Esta ha sido salida esta? Sí, sí, no, no. Este último... Ha quedado muy bien. Ha ido a mejor conforme han ido pasando las cuñas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues esas son las cuñas publicitarias que van a sonar a partir de la semana que viene en la radio de la Alpujar, en la radio de Berja, en la radio de Alhama de Almería y al final el objetivo es que todos apostemos a la misma vez por desarrollar el turismo rural en la Alpujarra. Gracias por ver el video. Gracias.